Las mujeres que apuñalaron al joven de 17 años se presentaron ante las autoridades y aseguraron haber actuado en defensa propia. Janet Kaki Jara y su madre Julia Jara Castro llegaron la mañana del viernes hasta la primera comisaría de Chimbote para responder a las acusaciones en su contra. Ellas son inculpadas de agredir y apuñalar al menor Jonas Salvador González de 17 años y dejarlo al borde de la muerte. El hecho ocurrió la madrugada del último jueves en la vivienda de Las Féminas ubicada en la segunda cuadra del Girón Garcilaso, en el pueblo joven Bolívar Bajo. Según la madre de la víctima, Daisy Salvador González, el joven fue atacado tan solo por defender a su tía de las mujeres. Mi hermana tiene su hija de 15 años que es su prima de mi hijo. Entonces ahí lo consienten, ahí en esa casa de malvivir, esa mujer se llama Janet Kaki Jara. Ella, su mamá Julia, su hermana Sandra, Evelyn, ellos le han pegado a mi hijo. Contrario a esta versión, madre e hija indicaron que fue el muchacho quien habría iniciado el pleito y comenzó la agresión. Julia Jara mostró una herida en la ceja derecha que presuntamente habría sido ocasionada por el joven. Por tal motivo, ellas no encontraron mejor manera de defenderse que respondiendo con violencia. La policía ya evalúa el caso para determinar responsabilidades.